O sea que se partió de la idea de un embarazo de trillizos, por esa condición es referida al hospital primero de mayo para su manejo en el tercer nivel de atención, embarazo de alto riesgo y ahí es donde se termina de confirmar que no se trataban de tres. Esta vez la felicidad se multiplicó por cuatro para los padres de los recién nacidos, sin embargo por tratarse de un embarazo múltiple tuvo sus complicaciones. A mayor número de niños menos dura un embarazo y si un embarazo dura menos, o sea es más prematuro, las condiciones de pronóstico de vida de estos niños van disminuyendo. La ingresamos tiempo antes para darle manejo, soporte nutricional y evaluar ultrasonográficamente, detalladamente como iban los crecimientos y el bienestar fetal, gracias a Dios pues los niños iban bien. El objetivo de los doctores fue prolongar el mayor tiempo posible el embarazo, en este caso fue hasta las 31 semanas de gestación. Toda la atención necesaria con perinatólogos, ginecólogos, internistas y todo el personal que fue requerido para que afortunadamente la paciente llegara a las 31 semanas que pudo llegar. A pesar que los cuatro bebés, tres niños y una niña nacieron bajos de peso, hasta el momento se encuentran estables, así lo confirmaron los médicos que atendieron el parto. Los cuatro están en cuidados intensivos neonatales actualmente, el estado general de ellos es satisfactorio. A la madre, identificada como Lilian Josefa de la O, le fue practicada una cesárea y estuvo en la sala de operaciones aproximadamente por dos horas y media. La labor de parto fue exitosa pues había recibido los cuidados prenatales correspondientes. Estamos satisfechos hasta donde llegó el embarazo. Según confirmaron, de la O también se encuentra estable, pero deberá permanecer en el hospital unos días más. Producto del parto, ella desarrolló atonía uterina, me imagino un útero estirado para cuatro niños, cuando normalmente es para uno. Desarrolló atonía uterina, aún se hace la histerectomía, pero el estado de ella es bueno. En los últimos años, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social ha registrado casos similares en el 2000, 2007 y 2012. Y en enero del año pasado fue atendido un parto de sextillizos. Para el noticiero, Isabel Ramos.